Este hombre recibía pizzas que nunca había ordenado durante 9 años y no podrás creer por qué. Su nombre es John Benjamin y él tiene 65 años. Una tarde un repartidor de pizzas toca la puerta de su casa, pero él en realidad no había ordenado ninguna pizza por lo que mal creyó que alguien había puesto mal su dirección. Pero John se preocupó un poco porque al día siguiente pasó exactamente lo mismo. Y desde ese día esto comenzó a ocurrir todos los días y hasta a veces más de una vez por día. Hasta habían pizzas que eran entregadas a su casa hasta las 2 de la mañana. John se ponía hasta a temblar cuando escuchaba el ruido de una moto que venía de afuera de su casa, teniendo miedo que de vuelta sea un repartidor entregándole otra pizza. Él ni siquiera podía dormir pensando que una pizza podría llegar a la puerta de su casa en medio de la noche. Y así continuó durante 9 años, hasta que se enteró que su amiga Karen, que vivía en una ciudad cercana a la de él, le estaba ocurriendo exactamente lo mismo. Hasta que finalmente los dos contactaron a la policía y se enteraron de quién estaba detrás de todo esto. Vuelvo para la parte 2. Ese hombre recibió pizzas que nunca había ordenado durante 9 años y no podrás creer por qué. Parte 2. La policía comenzó a investigar y lo primero que empezó a ver fue los diferentes locales de pizza que había alrededor. Esos también encontraron que hacían las llamadas para pedir el delivery para este hombre y para esa mujer, a través de diferentes números. Pero había algunos cuantos los cuales estaban debajo del mismo nombre, el cual era Donald. El cual era un hombre que supuestamente trabajaba en una pizzería. Resulta que 9 años atrás, John y Karen fueron a comer pizza cuando habían terminado de trabajar. Su orden estaba tardando muchísimo, por lo cual ellos dos apuraban a Donald para que termine de hacer la pizza. Y luego de tanto tiempo, su pizza ya estaba servida, pero ellos se negaban a pagar, ya que sus servicios habían tardado muchísimo. Y Donald, el cual le decía las pizzas, le dijeron que aún así debían pagarlo. Y ahí es cuando ellos dos se pusieron aún más furiosos. Las cosas se pusieron un poco bravas y John terminó tirando la pizza al suelo antes de salir por la puerta del restaurante. Esa misma tarde, Donald fue despedido por el mal servicio, aún así no se ha sido su culpa. Y en ese momento fue cuando les iba a darles una venganza. Sigo los perfiles de la gente que me sigue en Insta. Bye.